Voy a cantar unos versos Que le compuse a un amigo Su nombre José Manuel Najera su apelativo Era un hombre de palabra No hay que dudarlo poquito Aquí en Villa Coronado Él siempre fue muy querido Siempre andaba muy alegre Y también muy bien vestido Pero pasó una tragedia Fecha que yo nunca olvido Fue en un 18 de agosto En el año 2010 Él fue abatido a balazos Allá donde vivía él Quisiera que fuera un cuento Pero señores no es Y un saludo para el compa Adrián Lozano Alias Elvani Puro estallido, primo Decían sus padres y hermanos Siempre serás recordado Donde quiera que te encuentres Siempre serás respetado En los lares que anduviste Allá en Villa Coronado Su nombre es José Manuel Najera su apelativo Fuiste un amigo sincero Y por todos muy querido Por eso es que te mereces Este bonito corrido Ya con esta me despido Disculpen lo mal cantado Vuela, vuela, palomita Hasta Villa Coronado Ve y diles que este corrido Lo compuso Adrián Lozano Si te rzecza le encerré Pues no es verdad Para que te encuentres Ya con esta me despido Así que te quedas